¿Más quiere decir algo? Baserlands es una historia que trata de un Valdivia alternativo, tomando personajes históricos y haciendo que vivan situaciones fantásticas. Por el otro lado, Digiball es un artbook basado alrededor de la serie de anime Digimon. Baserlands es una historia de aventura y fantasía en donde creemos que a través de personajes valdivianos estos se enfrenten a mitologías del sur de Chile. Los grandes enemigos de esta historia son los brujos que de alguna u otra forma siempre van a estar metidos. Así que apoyemos a Guillermo Frick a que pueda derrotarlos con sus increíbles inventos. Bueno, la historia comienza con la familia Frick, que está Ernesto y Guillermo. Están disfrutando de su día libre cuando reciben una invitación. Es una invitación del regidor de la ciudad, que es lo que sería el actual alcalde, que los invita a una fiesta a realizarse en un par de semanas más. Hasta el minuto va todo bien, excepto que Guillermo no quiere participar de la fiesta. Entonces va Ernesto con su mujer. Ahora, en la fiesta están conversando con el resto de la gente. De hecho, el regidor se propone dar un discurso cuando de repente escuchan algo. Escuchan un grito gutural que viene desde el cielo. Entonces, al mirar hacia el cielo, todos ven una criatura gigante con aspecto entre ave y humana que empieza a volar en dirección hacia la fiesta y ataca la fiesta del regidor. Ataca un par de veces hasta que finalmente es repelida por los guardias que están en la fiesta. Y el resto tendrán que leerlo dentro del cómic. Sí. El Cabo Abre El Cabo Abre El Cabo Abre El Cabo Abre